Wey, acabo de matar a alguien en la cafetería y creo que alguien me vio, ¿qué les digo? ¿Desde cuándo juegas a Among Us? ¿Qué es Among Us? ¿Lo guapo se quita? ¿O ya me chingué? Ya me duele la cara, que se está guapo ¡Ya no quiero ser guapo! ¡Ya no quiero ser guapo! A veces no nos damos cuenta cuando el amor no sonríe Todo pasa por algo, cuando dejes de buscar, aparecerá El amor llega cuando menos te lo esperas La roca El piedra Puras pendejadas Luke, para decirle a tu papá que elegiste la mejor carrera de todas La de ser mamá Te amo ¡Uy! 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 ¿Qué? ¡Extremo! Yo cada vez que entro a Tik Tok No, ese es el mundo de los bellos y yo no puedo estar ahí Ellos son felices, no tienen problemas No son feos Acabo de ver a mi perro perseguir su cola por 10 minutos Entonces pensé ¡Wow! ¡Los perros se entretienen con cualquier pendejada! ¡Cierto! ¡Ah! ¡Cierto! Luego me di cuenta de que estuve 10 minutos viendo ¡Ja, ja, 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 ja! Viendo a mi perro Eres un tonto, muchacho Mientras tanto, en una realidad alterna ¡Uy! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Esta chica es increíble! Mi amigo me pasa la tarea sin que yo se lo pida Yo Te amo Quieres lo mejor que veo pasar en la vida Y que... Y que sin ti yo no sé qué haría ¡Ah, perro con el video! ¡Ah! 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 ¡Oh my god! ¡Ah! Modo chico cool activado Cuando te matan en la casa de tu amigo Y está la mamá Pero me eliminó Y tenía mucha ventaja, pero... ¡Maldición! Este es mi gran enfado, no lo puedo creer Hay que felicitar a este novato Hermosa Tomás Y en otras noticias random Profesor capta alumno tomando las clases acostadas Al lado donde ven mi imagen Al lado en los tres puntos Sebastián Pero... Pero Sebastián Amado Chale, ya la cagué, ¿verdad? Cuando te dan un libro de texto usado Y encuentras las anotaciones de los estudiantes anteriores Ya sabemos qué se siente estar guardado de febrero a diciembre Gerardo respondió a tu historia Hermosa ¿Por qué estás tan hermosa? Tu novia más ¿Qué? Nah, le ganas Sos mi princesita Nunca te mentiría Ingresar contraseña ¿Ah, qué? Contraseña equivocada ¿Qué? Contraseña equivocada ¡Saca! Restablecer contraseña La nueva contraseña No puede ser como la anterior ¿Qué? No volveré a gastar mi dinero en cosas innecesarias Sí, cómo no Eso que se los cree a su tía 20 minutos después Me acostumbro a comprar puras pendejadas Cuando veo a mi compa con skin de mujer Ven, mijo, ven No Ven, te amo, mi amor Bésame Mi mamá Atractiva Pero tímida Mi papá Feo Pero sociable Yo Yo Feo Y tímido Dios ¿Yo qué hice para hacer esto? Mi mamá Si tus amigos se matan Tú te matas Yo Las pibas Vamos al lago a relajarnos un poco Y bebernos unas bebidas bien fresquitas Los pibes Su pequeña hija descubrió lo que hacía para ganarse la vida Por lo que le hizo alas Para que estuviera a salvo Desde ese día Él siempre usa las alas ¡Soy una mariposa! Pero arriba Hay un dios que todo Que todo lo ve Ya vas a ver Ya vas a ver Siempre me haces esto Me ahogo con mi rabia Acompáñenme a ver esta bonita historia Victoria en Amon Us Güey Amo ser impostora Y engañar a la gente Como toda mujer Es su naturaleza Dan ganas de decirles Que le bajen de huevos No lo digas, Martín Bájale de huevos Bájale de huevos Mamá Será doctor Papá Será abogado Yo sin saber lo que quiero hacer en la vida La gente No puede gastar el dinero En crear un robot gigante En esta época de crisis mundial Japón Chequea este nuevo juguete de Obama Es increíble Nada como una cena en Venecia No nos quieras engañar, amiguito Un niño saltó sobre mí Y volvó Es que si te ríes Vas Al infierno Cuando descargas la tarea De las clases virtuales ¿Qué? ¿Todo esto tengo que leer? Extraño cuando mi cerebro Entendía esto Manuel ¿Ustedes? ¿Ustedes entendían? Pues sí, güey No mames Mi amor Adivine quién le compró una cadena A su bebecita Amor ¿En serio? Sí, amor Vea ¿Qué? Otro actor que cayó En los excesos de la fama No, rayo Rayo El rayo McQueen Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tus héroes ¿Cómo conseguir novia Si estás todo monstruo? Ah, caray Eso sí me interesa Cuando el callado del salón Te toca la espalda Y te dice Pide permiso para ir al baño Y no regreses Tú me caes bien Viene problemas Viene Detrucción Viene muerte Te dije, mi amor Que cuando nevara Haríamos un mono de nieve Juntos Extraño Lo prometido es deuda ¿Qué te gusta más? ¿El sexo o la navidad? Buena pregunta La navidad Porque es Más Más seguido Hago este video Porque quiero hacer una queja Muchas gracias Muchas gracias